Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Quisiera contarle mi nueva historia y mi realidad, ahí cuando me acuerdo tan solo pienso en ese momento, si fuera de diésel, de gasolina o tal vez de gas, pero el que suena y suena, el que mucho suena, que suena y suena la condena. Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Cuando más profundo estoy descansando para trabajar, brinco y me levanto, creo estar soñando y no pasa nada. Es que combustible se le acabo, que tristeza me da, pero que suena y suena, que mucho suene y que mucho suena esa condena. Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Mira cómo brinco, mira cómo brinco. Esto es Puerto Rico, esto es Joseph Fonseca. Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Vuelvo a contarle mi nueva historia y mi realidad. Ay, cuando me acuerdo tan solo pienso en ese momento. Si fuera de diésel, de gasolina, tal vez de gas. Pero que suene y suene y que suene y suena, pero que mucho suena esa condena. Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. Y que no haga. ¡Ay, mi planta! Esta Navidad me la gozo yo, esta Navidad me la gozo yo, esto te he sentido, esto te he aprendido, esto te he sentido, esto te he aprendido. Y mambo, 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 mambo. Y yo le voy a pedir a los reyes que me traigan la planta nueva, que cuando prenda ella no suene y que no haga. ¡Hola! ¡Felicidades en esta Navidad! ¡Para todo el mundo, bacano! Esta Navidad, me la gasto yo Esta Navidad, me la gasto yo Esto te entendí, esto te aprendí Esto te entendí, esto te aprendí Pasando por Nova Verde, que está la tierrita mía Pasando por Nova Verde, que está la tierrita mía Y llega un collo de Santiago, que encontré y se prendía Y llegando a Santo Domingo encontré ¡Felicidades en esta Navidad, me la gasto yo Esta Navidad, me la gasto yo Esto te entendí, esto te aprendí ¡Felicidades en esta Navidad, me la gasto yo! ¡Felicidades en esta Navidad, me la gasto yo! ¡Felicidades en esta Navidad! ¡Felicidades en esta Navidad, me la gasto yo! 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 Aleluya, Dios siempre está contigo acá Y conmigo, cambiando, 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 cambiando Felicidades, felicidades, felicidades ¡Oh, qué bacana! ¡Oh, qué bacana! ¡Oh, qué bacana! ¡Oh, qué bacana! Aleluya, ¿qué es lo que está pasando? Acá la gente se está quemando, se está quemando Ahora vengo con este mambo tranquilo, vengo suave, tuve que sube el moco Pero con gusto ¿Cómo lo dice? Ay, 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 que lo que está pasando Mi pana, que la gente se está quemando, que la gente se está quemando Que la gente se está quemando, que la gente se está quemando Que la gente se está quemando, mi pana, que lo que está pasando Ay, 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 ay Se nos tan matando, los avagones nos vienen locos y la luz es la calor, lo que se nos tan matando, guacano. Se fue la luz, porque era moncucú, sudadito, guacano, fue la luz, porque era moncucú, se fue la luz, sin luz, porque era moncucú, cucú, se fue la luz, pero dale, 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 vamos. Se fue la luz, porque era moncucú, se fue la luz, porque era moncucú, se fue la luz, porque era moncucú, yo no sé qué voy a hacer, ni pa' tener verano, mira, yo no sé qué voy a hacer, ni pa' tener verano, ni pa' la calor, a mí me está matando, hasta los chamaquitos vejanos, la calor lo está brindando. Se fue la luz, porque era moncucú, 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 se fue la luz, En este verano, yo no sé qué voy a hacer, en este verano, yo no sé qué voy a hacer, me voy a la playa, o el río lo voy a ver, de izquierda voy a descansar, flequitos yo voy a coger, me voy papá. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz Se fue la luz, se fue la luz ¡Bienso! Oye, ese mambo bajado, y ahora que nos va a variar Cambiando, cambiando Estás sudando, estás sudando acá ¡Bienso! Oye, ese mambo El coro dice, vámonos con otro coro nuevo A que te verás, yo no sé qué hacer Ajá, alocuro Me interesa, a que te verás Yo no sé qué hacer Ajá, alocuro Dale, vamos, dale, vamos, dale, vamos Eso es lo que traigo tú, pa' que va a ser suave, pa' que no sube Sintonízate conmigo A que te verás, campeando, campeando, campeando ¡Bienso! 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 Yo no sé qué hacer, a lo oscuro, me quieres que en este verano Yo no sé qué hacer, a lo oscuro, me quieres Con permiso, a ver, sintotízate conmigo Yo no sé qué hacer, a lo oscuro, me quieres que en este verano Yo no sé qué hacer, a lo oscuro, me quieres que en este verano Yo no sé qué hacer, a lo oscuro, me quieres que en este verano Yo no sé qué hacer, a lo oscuro, me quieres que en este verano Yo no sé qué hacer, a lo oscuro, me quieres que en este verano Late night we need my love, call me on my phone Late night we need my love, and I know in that hotline blink, that could only mean one thing And I know in that hotline blink, that could only mean one thing Call me on my And I know in that hotline blink, that could only mean one thing And I know in that hotline blink, that could only mean one thing Call me on my phone Call me on my Call me on my Call me on my Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer, para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Yeah Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Oh Y ya no sé qué hacer, para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero, yo solo quiero darte Yo solo quiero darte un beso Y quiero que no te falte nada Cada día por la carretera Noche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imaginando su cariñito Y del bien que ya me da La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más de los de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinte en el parazo Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Va y da en el parabrisa Late igual mi corazón Loco por lo dulce de sus besos Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastejo de su miel Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta No sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinte en el parazo Que un corazón Y el nombre de ella Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aguanta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Y ahora me doy cuenta Que cuando Me separo de su lado No vivo Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Y cada vez que yo la trato de olvidar En ella yo pienso más Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Por amor a esa mujer Voy con Dios Voy con Dios y voy contento Porque te tengo mujer Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Siempre en esa carretera Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Y ahora me da cuenta mi querer Por amor a esa mujer Por amor a esa mujer Y ahora me da cuenta mi querer Por amor a esa mujer Y ahora me da cuenta mi querer 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 Y ahora me da cuenta Y ahora me da cuenta Y ahora me da cuenta mi querer 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 ¡A la lucha! ¡A la lucha! Si te gusta la banana Ven a bailar la banana Si te gusta la banana Banana, a ti te gusta Perala, a ti te agrada Banana, porque más sexy Perala, banana like Banana, banana chiquita Perala, banana suave Perala, ay, ay, ay Banana, si te gusta la banana Banana, a ella le gusta Perala, y lo disfruta Banana, como una fruta Perala, te gusta la banana Banana, a ella le gusta Perala, como una fruta Perala, y lo disfruta Perala Banana, banana, banana Si te gusta la banana Y soy mayor dueño Perala, a ella le gusta la banana Van a bailar la banana Una fruta bella y rica Con sabor dominado Si te gusta la banana, banana Sé que te gusta, verala ¿Qué pasó, verala? Si te gusta la banana, verala Si te gusta la banana, verala ¿A ti te gusta, verala? Hay cosa a la banana, verala Aprieta la banana, verala Hay cosa a la banana, verala Aprieta la banana, verala Que son más sexy, verala Que son malay, verala Banana, banana, banana Porque eso es que ella sabe Si te gusta la banana Como el piso de acá Llegué yo Cuatro años más y después hablamos Oye ese mambo, oye ese mambo Oye ese mambo Yo, yo, yo según mi que te gusta La mamita como el disfruta La mamita como riqueza Ven a esa fruta La mamita como la disfruta La mamita como el disfruta Ven a esa fruta Oye ese mambo Oye ese mambo Oye ese mambo Oye ese mambo Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino y aquí yo voy Hoy tú, mires el imágenes y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con besarlo se aceleró el pulso Como dices ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más No sé yo tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desvazarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hasta de tu cuerpo todo un buen sugrito Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame saber pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso dámolo Yo sé que estás pesándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy olvidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabes que sabes que estás rotando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero ver tus ojos por aquí pegado Pero cuando empiezas yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después al bar Despacito, despacito, despacito Vamos pegando poquito a poquito Cuando tu me besas con esa destreza Que te pere malicia con delicadeza Despacito, despacito, despacito Vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un bloque cabeza Pero no contarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desudarte a besos despacito Tengo en las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¿Cómo es? Quiero bailar tu pelo, quiero hacerte rico Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Por eso favorito baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¿Cómo es? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¡Vámonos! El que sabe de esta vaina ¡Vámonos! ¡Vammonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Vasito, vasito, sobe sobecito, nos vamos pegando un poquito Haz que provocar tus gritos y que olvides tu apellido Vasito, vasito, sobe sobecito, nos vamos pegando un poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos ¡Vamos allá! Bueno, Marmite, dímelo, Marmite ¿Qué te puedo ver con esta? Nadie es mejor que tú Bien por ti, Marmite Oiga eso, maestro, que no oí ¡Vamos allá! Solo déjame enseñarte Que no soy como aquel cobarde Que te enamoró Que te enamoró Y luego te dejó Solo déjame curarte Las heridas que tú guardas En el corazón En el corazón Solo déjate llevar Que no te arrepentirás Sé que duelen las heridas Pero hay que continuar Solo déjate querer Que no te lastimaré Porque mi amor Por ti es para toda la vida Para toda la vida Solo déjame curarte las heridas que tú guardas En el corazón, en el corazón, solo déjate llevar Que no te arrepentirás, sé que duelen las heridas Pero hay que continuar Solo déjate querer, que no te lastimaré Porque mi amor por ti es para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Mi amor Para toda la vida Solo déjate llevar, que no te arrepentirás Sé que duelen las heridas, pero hay que continuar Solo déjate querer, que no te lastimaré Porque mi amor por ti es para toda la vida 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 Es que este amor es para toda la vida Ahí seré tu guardián de ambas Toda la vida Es que este amor es para toda la vida Yo te amaré y te cuidaré Toda la vida Es que este amor es para toda la vida No temas de amor que poder querer Toda la vida Es que este amor es para toda la vida Dale, dale, que no te arrepentirás Dale, que no te arrepentirás Y aquí vine con mis trucos ¡El Boy! ¡Vive a ver que tengo aceite! ¡El DJ Villa! ¡El Boy! ¡And the New York Menegre All-Star! Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Esta Navidad, señores, todos como hermanos A comer lechón y a beberlo un trago Muchas felicidades, señores, que las pasen bien De parte mía a dejar flores Y vuelvo otra vez Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Ay, sí, yo quiero desearle a mi gente Mis felicidades De parte de todos mis locos Su amigo, el Miss Glace, dale saludo Venga, rumbe, vete, señores, que esto no se pare Sigamos unidos en las Navidades Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Quetilla, quetilla, el bar Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Me siento asustento con esta bella reunión Tanto los llamaron los artistas de Nueva York, Juli, Juli Ay, qué en este monte, que nadie me saque Por ahí viene a Martín y la manda de ataque Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Yo soy Ricky Castro, vamos a gozar Que con la soberbia, todo el mundo va a mirar A vacilar Con la banda plata, sigue este rumbón Que esta Navidad es comida, cerveza y ron Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Esta Navidad, señores, yo quiero beber Coja a su pareja, muchachos, es pa' amanecer Oro sólido, oro sólido, oro sólido Hasta la quinta de la mañana ¡Felicidades! Las Navidades Época muy bonita, muy chuchi Pero a mí me gusta la bulla ¡Felicidades! Por fin llegó la Navidad Voy a comer un puerto de lo grande Cada vez que viene el año Yo me vuelvo al malecón Cada vez que viene el año Yo me vuelvo al malecón A ver, te ves enamorado Y un traguerón A ver, te ves enamorado Y un traguerón Que yo me vuelvo al malecón A ver, te ves un traguerón Que yo me vuelvo al malecón Es que yo me voy, es que yo me voy A ver este bebé, es que yo me voy A ver este bebé, es que yo me voy Yo también, vale mamá, yo también A comer lechón, yo también En la Navidad, yo también De los países, yo también Llegaron ya, yo también Para gozar, yo también En la Navidad, yo también Un abrazo, yo también Como ninguno, yo también Te voy a dar, yo también El 31, yo también Si me mima, yo también Si me quiere, yo también Si me abraza, yo también Y si me aprieta, yo también Si me mima, yo también Si me quiere, yo también Si me aprieta, yo también Por fin llegué a Santo Domingo, cuantos carros, cuantas manyares, tropicán Otro para Josie Esteban, llegó la Navidad compadre, felicidades para todo el mundo Si tú lo quieres, toma si tú me das, toma si tú lo quieres, toma si tú me das Una cerveza, un traguiterrón, para beber en malecón, para beber en malecón De los países, llegaron ya, hay más toda esta gente Para gozar, las navidades, llegaron ya, vamos a bailar, vamos a disfrutar Esto es Navidad, como dice mi abuelito ¡Cállate mi hijo! Y aquí hay swing Si yo se entera, ven y mucho más Lo sabía Tu grupo favorito, mami Cupido no te entiendo, a las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas, y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín, no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale a mi despedida, cuéntale las razones Cupido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale a mi despedida, cuéntale las razones Quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love in my life 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 I don't need no love I don't need no love ¿Quién te descartará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Llego regalándote flores, la primavera dice que llego Yo contigo hice un mundo donde brillabas tú Pero creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti Creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Y yo sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No veo ser mejor, diferente, nada más ¿Quién te descartará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Llego regalándote flores, la primavera dice que llego Yo contigo hice un mundo donde brillabas tú Creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti Creo que fuiste feliz, pero eso que quede en ti Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Y no sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y no sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y no sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y no sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Para, 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 si vamos a randir Tienes que ser con reggaetón Porque eso es lo que está pegado ahora Acuérdate que yo soy ejíbaro Cangri Búscate al DJ Pablo para que bregue con el reggaetón Si eso es lo mío Es el DJ Pablo que tiene que buscarlo, gente Es el DJ Pablo que tiene que buscar Esta noche es noche buena Noche buena Noche de cuatro y guitarra Reggaetón Esta noche es noche buena Noche buena Noche de cuatro y guitarra Reggaetón A la hora de fiestar Yo pasé tremendo susto Pues todo el mundo tiene un gusto Si se trata de cantar Yo me puse a improvisar Un aguinaldo en pirajo Y un muchacho medio alzado Me dijo en tono burlón Que si no es con reggaetón Que se larga por otro lado Que si no es con reggaetón Que se larga por otro lado Esta noche es noche buena Noche buena Noche de cuatro y guitarra Reggaetón Esta noche es noche buena Noche buena Noche de cuatro y guitarra Reggaetón Noche de cuatro y guitarra Yo me quedo bien famado Al escuchar lo que digo